Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título de video de hoy Yo les vengo a mostrar que me trajo la suscripción de Morphe Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, estaba yo muy aquí tranquila Grabando el video que ustedes ya han visto Que lo vieron el miércoles, es decir, mañana hoy es martes Bueno, en fin, fue un lío Y me llegó, bueno, llegó Luis y me dijo Mira, ya te llegó la suscripción Así que señores, ustedes saben que esta suscripción Esto se graba conforme va llegando Uno, yo me siento aquí, estoy maquillada, no estoy maquillada Hoy casualmente estoy maquillada Así que bueno, aquí estamos y vamos a ver Esta es el mes de febrero Que yo no sé que viene porque es que Yo tengo una amiga que Ella estaba inscrita en esto Y ella era la que siempre me decía Entonces ya ella no está y yo nunca sé Que es lo que viene, porque tampoco me acuerdo De buscar a ver qué es lo que viene Pero bueno, mejor así Porque digamos que tenemos lo que es el factor sorpresa Morphe es una suscripción De 21 dólares Bueno, Morphe en sí tiene tres suscripciones Tiene la de brochas, que es esta Tiene una de labiales Y tiene una que es de unas Unas mini sombras Bueno, unas paletas de mini sombras Yo nada más estoy suscrita a la de brochas Porque, verdad, no necesito más sombras en mi vida Y más labiales, créanme que tampoco Esta es una suscripción que por los 21 dólares Te trae de 3 a 8 brochas mensuales Eso depende de la gama que toque en ese mes Hay gamas que son gama alta La gama élite Y otras gamas que son un poco más económicas Dependiendo de la gama Es la cantidad de brochas La cantidad de brochas que viene al mes En la cajita de información Les voy a dejar un link directo a Morphe Por si deseas suscribirse por él Si te suscribes por ese link que yo te doy Tanto ganas tú como gano yo ¿Por qué? Porque a ti en tu primera mensualidad Por ejemplo, tú te suscribes para el mes de marzo Y en el mes de marzo te va a llegar tu suscripción normal Y también te van a llegar Bueno, te van a poner a elegir una brochita que tú quieras Digamos que a modo de bienvenida Y te la mandan totalmente gratis Y te la mandan con tu suscripción Así que como les digo Tanto ganas tú como gano yo Y yo o a mí Lo que me van a dar es puntos Así que en la cajita de información Les voy a dejar el link Por si desean suscribirse por él Si no, pueden ir directamente a la página de Morphe Y suscribirse Bueno, total Esta es la suscripción O el paquetito del mes de febrero Que Morphe es la única suscripción De las que yo tengo que llegar puntual Y siempre dentro del mes Ok, como pueden ver Las brochas siempre vienen En estos sobres Que son con burbujas Y este mes Vienen cuatro brochas Y mírenlas allí Aquí también trae un folleto Donde nos explica Para qué cada una de las brochas Cuál es su uso En fin Y como pueden ver La suscripción de este mes Trae este panfletito Y esto es lo que dice Your Perfect Match Y déjenme ver Porque Morphe Ok, aquí no lo trae Bueno Tiene un par de meses Que no nos está dando El código de descuento Y no sé por qué Bueno, en fin Vienen cuatro brochas Y aquí Mírenlas allí Vamos a empezar a abrir Uy, esto me gusta señores Las brochas duofibras Me encantan Me encantan Me encantan Esta es la M462 Mírenla allí Y esta Esta dice que es Que es como Obviamente duofibra Y vamos a ver qué dice Dice aquí Que esta es perfecta Para distribuir El polvo Gracias a su cabello O sea, o a su pelo Que es duofibra Me encantan Las brochas duofibras Yo siempre se los digo Las brochas duofibras Son perfectas Porque Al tener doble pelito Lo que hace es Como distribuir muy bien El producto que tú te pongas Y para ponerte O aplicarte Lo que es El polvo Y lo que es el colorete Este tipo de brochas Me encantan De verdad que esta brocha Me gusta muchísimo Y que suave es Bueno, vamos a seguir La siguiente que veo por aquí Es la M335 Vamos a ver Que es esta Ok Mírenla allí Y dice aquí Que esta brocha Es perfecta Para aplicarnos El concealer Como tal La verdad es que Podría ser Habrá que probarla Porque La verdad es que No lo tengo como muy claro Pero podría ser perfecta Para aplicarnos El contorno Y vamos a seguir Y esta es una brocha Esta es la M104 Dicen que Dicen que es una brocha Para aplicarnos El contorno Y vamos a ver Mírenla allí Y esta sí Claro Es perfecta Para tu aplicarte El contorno Sí El tamaño está Bastante Bastante bien Sí Y el cabellito Bueno El cabellito este No es el tipo De cabellito Que a mí más me guste Pero no está Nada Nada Bueno Yo oliéndola No está Nada Nada mal Bueno Uepa Que señores Se me va a caer negocio Ustedes no saben Todo lo que yo tengo aquí Bueno La siguiente y última Dice que es La M505 Y esta es una brocha Que es perfecta Para difuminar O aplicarte Lo que es El highlight Vamos a ver Ok Mírenla allí Señores La brocha La verdad es que Está bastante curioso Y para aplicarnos El iluminador Está como grande Porque Por ejemplo Yo tengo esta Que es para aplicarse El iluminador Miren Es como pequeña Y otra que tengo Que es la que más me gusta Que no sé Dónde está Ah Mírenla aquí Esta Que esta es la que Jacqueline Hill dice Que es su favorita Para aplicar el iluminador Es bastante Más pequeña O sea que Pero bueno Habrá que probarla La verdad Porque quizás es Fabuloso Para aplicar el iluminador Bueno En fin Habrá que probarla Entonces bueno Ya como les dije Esta era la 500 La M509 Y era para aplicarnos El iluminador La verdad es que Está bastante bien Este mes Me gustó De verdad que sí Que este mes Me ha gustado Podré decir que quizás Esto es un cabello mío Puedo decir que quizás La que menos me ha gustado Es esta Porque la verdad es que Me ha traído Bastante Bastante brocha Para hacernos El contouring Aunque de este tamaño En específico Y tan gordita No es recibido Así que bueno Vamos a ver Y la que más Me causa curiosidad Es esta Porque es como Grande para el iluminador Pero bueno En fin Habrá que probarla Y a ver que tal Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntame que te pareció Dime si te gustó Si no te gustó Déjamelo en los comentarios Si te has usado Esta brocha Si estás suscrita A Morphe Recuerda que en la cajita De información Te voy a dejar El link directo Por si deseas Suscribirte por allí Manitas arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está ahí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que todos los miércoles Todos los viernes Y todos los domingos Les llegue la notificación De que tenemos Nuevo video en el canal Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao